y bienvenidos una vez más a este canal ya sé que he dejado de subirles contenido muy seguido pero pues es que andamos en las ocupaciones verdad resulta y resalta que no este que les iba a decir bueno pues hoy les traigo un blog para subirle cositas y eso ya les prometo que voy a ser más constante pero es que a veces luego me creé un tiktok ahí muy este espiritual o no sé cómo llamarlo no es astrólogo eso no me lo esperaba y este y estoy muy ocupada ya que ya este casi llego a los 100 mil seguidores por allá y entonces ando ocupada con eso y también este estoy pensando en abrir una página en facebook y esas cosas verdad por eso a veces este pues no nos alcanza la vida para todo verdad y luego como ya les había comentado y se está en tercero y como ya estaba en finales pues echarle las ganas con todos los exámenes que tenía ya hoy es este su fiesta del agua a ver al rato venimos a recogerla me van a acompañar a recogerla ahorita voy al carrefour a comprarle un protector solar porque se va a ir de excursión y tiene que llevar y que más y ya a ver si les enseño también su maletita que lleva se va por una noche nada más pero ella va más que preparada como nos mandaron una lista de las cosas que deben de llevar y pues bueno este y eso no sé qué más es decirles pues así comenzamos el blog hasta me despeiné que me andaba probando ropa probando pero al final y escogí nada este la que venía a sólo venía por unos chiles chipotles aquí al carrefour y ya llevo sandía y no sé qué tantas cosas pero bueno a ver si ya tengo que ir a casa porque nada sale de lisa el desayunado en que hacer la comida y como el lisa sale a la una entonces hay que recogerla miren estos son los que vine a buscar y todavía tengo que ir al líder aquí hay más cositas pero tengo en casa así que no voy a comprar y bueno pues ahora nos vamos a pagar y después al líder bueno al final compré aquí unas gambas limón unos melocotones huevos y el protector solar este que no lo compré en el carrefour porque me parecían caros y no necesitaban comprar los dos y este por la segunda unidad que salía a mitad del precio no hacía falta de encima salía más caro que este que compré aquí a lo que había ido a carrefour era por el protector solar y por los chiles chipotles pero este el protector solar me habían dicho que estaba en oferta me dijo marido no están en oferta pero no leyó que dice que la segunda unidad si te lleva la segunda unidad ya sale a mitad de precio entonces este pues si aunque sean de la marca garnier o sean este nivea y eso casi todos estaban en 15 euros no por ahí se los enseñe y yo ya le compré alisa uno de garnier pero eso lo tengo en la casa entonces tiene que llevar uno al campamento y dije no yo he visto en lidl de la marca 100 que la marca 100 de lidl la verdad que sale súper bien yo he comprado pastas dentales champú cremas hidratantes y hace unos años o hace dos años estuvo en tendencia una crema para las arrugas o algo así que todo el mundo lo andaba buscando de esa marca de 100 así que este vine al ideal para el protector solar y el que compré está bien la verdad está de buen tamaño para que ellos se lo lleve si lo pierde pues no se pierde mucho porque estaba en cinco euros y la verdad este pues está bien lo puede utilizar además es un día y ya puede ir alternando no yo no creo que porque sea de una marca sea este mejor que el otro o algo así yo digo que los dos pues van bien este además son hace mucho salió un estudio de mercado donde salía que él es protector solar 100 salía mejor que el de otra marca que no voy a decir bueno este y también me compré otras cositas pero ya me voy a casa a desayunar porque miren casi las 11 y 2 horas entre el lidl también fui a correos el carrefour que tardé mucho en el carrefour porque andaba buscando algo para una amiga y estaba esperando que me contestara pero bueno ahí nos vemos ya llegué a la casa toda despeinada acalorada bueno les enseño lo que es el vestuario de hoy para el festival es este mayor aunque luego muy pequeñito para elisa pero no encontré más grande busqué en todos los lugares y ya era muy tarde como para pedirlo en línea y este pero bueno aquí lo estiró un poquito y le queda además es sólo para una vez no sé por qué pidieron rojo y negro se ve como muy navideño muy no sé cómo otros veranos han pedido otros colores como más más veraniegos verdad pidieron esta falda todos estos diamantitos estos que están ahí pegados ahí se le ve el silicón también que se lo voy a quitar porque ya es para hoy son las tiritas estas que quedan cuando pegas con silicón así que yo le pegué una por una con silicón todas ya está listo para en la tarde en la tarde les enseño y también esto también yo se lo hice que éste va a ir en el peinado aquí así algo así muy brillantes ahora van a ir y el aro que es el material es la herramienta que están usando para ahora en este trimestre y es el que van a grabar mucho en el festival porque hay muchos niños que no son míos y que no pues no no me gusta grabarlos y bueno ahora a desayunar y después vamos por el isa y después comemos y después nos preparamos para para el festival que todo ha sido todo muy rápido y también les quería enseñar la maleta de elisa para mañana ahorita me voy a peinar porque estamos muy greñudas para mañana para el campamento si me da tiempo se los trago y si no unos momentos después porque estás acalorada y qué tal con tu fiesta de agua super bien te gustó ya el último día no bueno mañana en el campamento pero ya el último día de que vienes al cole no lo vas a extrañar el viernes porque hoy sólo jugamos pero el viernes a vale vale el viernes pasado vale pues ahora vamos a casa no a comer y después a hacer el festival de gimnasia rítmica si te lo sabes el baile si como va a ver bueno pues nos vamos a casa que tenemos calor y bueno despídete dile nos vemos al rato nos vemos al rato vamos a preparar para irnos al festival para ponerse su vestuario este es el cuarto donde no hay nada cajas y esas cositas está vacío este cuarto bolsas de ropa para el vinter y así y esta cama que está aquí vacía que no que nadie duerme a ver les voy a enseñar más o menos que lleva elisa para gimnasia no para el campamento de mañana que les dije que se lo iba a enseñar vale sí bueno pues aquí les enseñamos la maletita de lisa la verdad que sólo es una noche dos días pero bueno aquí lleva sus cositas esta bolsita se la compré en el que había está muy chulo y por dentro miren de flores aquí lleva su el protector solar para los mosquitos acá lleva sus cosas personales su pasta de dientes su desodorante gomas cremita para el pelo aquí lleva un cambio para el día otro por si las dudas y otro para en la noche que es más este de más más fresquecito como es en la montaña también lleva dos pijamas una fresca y una de calor por si las dudas lleva dos este toallas del decathlon estas salen súper buenas porque se pueden hacer así pequeñas y son de fibra microfibra esta es para la ducha la pequeña y esta es para la piscina también lleva un saco para dormir todo lleva su nombre y aquí ya tiene lista su ropa con ella se va a ir mañana y al cojín y si es cierto que se debe a ver si aquí te cabe no en ese huequito que va ahí esto que será se habrá mucho de algo y se anda arreglando aquí la princesa la falta peinar la maquillar al fin llegamos pero súper tarde uy deja apagó la música ya vamos a la voy a dejar en el polideportivo porque van a ensayar un rato entonces yo voy a casa algunas cosas que tengo que hacer y regreso para ver el festival en un rato solo voy estoy 20 minutos y regreso también voy a pasar a poner gasolina pues tengo que estar a las 6 15 6 15 tú 5 20 ya vámonos que es tarde mira qué guapa ay digo 6 20 sí vamos vamos ahí va la princesa voy a practicar hoy ya tienen la música les digo que llegamos tarde pero bueno no tan tarde pero ya vamos corre que te corre chicas al final me quedé aquí como ya son las 5 40 y el festival empieza a las 6 15 pues yo ya no alcanzo a ir a casa regresar e ir por mi amiga y hacer otra cosa que iba a hacer este me quedo así con este vestidito no pasa nada lo importante es estar presente que nuestros hijos que me hubiera cambiaría pero bueno ni modo no pasa nada es que les iba a decir ahora voy por una amiga que viene con sus dos hijos pero como no está lejos voy y vengo pero como ya está el solazo no quiero que vengan a ir caminando en el sol y luego qué más qué más también va a venir una vecina que cada festival viene a ver elisa como hay un festival en diciembre por navideño también lo vino a ver la del año pasado en verano también la vino a ver ahora también la vino a ver elisa siempre la invita y le encanta que venga gente a aplaudirle y admirarla y bueno el año pasado en navidad si estuvo su papá en esta navidad digo en esta navidad si el año pasado en verano también pero esta vez justo no no está su papá está trabajando y así que no la pudo venir a ver pero bueno este vamos a tomar muchas fotos y vídeos para mandarle y bueno pues nada espero poder despedir el blog con ellos espero no que no se esté haciendo tan largo este blog porque no estoy acostumbrada a hacer blogs así diarios o de mi día a día y este y al final me queda bien largo luego lo tengo que andar cortando pero bueno es que me enredo con todo bueno les comenté que no podía grabarles mucho aquí pues aquí ya están los equipos van llegando poco a poco también en este club donde está suscrita traen las gimnasias de competición o profesionales del mismo club para motivar a las pequeñas si quieren seguir en gimnasia rítmica o les interesa algún otro deporte y ellas muy emocionadas viendo a las mayores bueno pues hasta aquí dejamos este vídeo muchas gracias por estar aquí ya no les pude seguir grabando porque elisa salió cansada y entre hubo rifas hubo más cositas en el en el festival y ya pues no pude grabar más me concentré en mirar a elisa y aplaudirle y todas esas cosas pero bueno muchas gracias por estar aquí no se olviden que tenemos un millón de redes sociales donde nos pueden seguir si nos extrañan en la semana y pues nada bye bye suscribiros al canal de mi madre adiós i've seen a lot of change been through a lot of day some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on i love you baby and if it's quite alright i love you baby